Y se van a despedir con coleccionista de canciones que fue usado para... ¿Fue para una película o para una telenovela? Para una novela, que se llama Las dos caras de Ana. Las dos caras de Ana. Y una de las canciones que marcó un hito en la carrera de ustedes, ¿no? Una canción muy importante. ¿La hacemos? La hacen, sí. Tú, coleccionista de canciones, dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así, en tu misterio, vio poder descubrir el sentimiento interno. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza. El motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú. Mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino. Y solo tú, solamente quiero que seas tú. Pongo en tus manos mi destino porque vivo para estar siempre, 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 siempre contigo. Soy coleccionista de canciones, mil emociones. Soy para ti, para ti. Yo, lo que soñé en mi vida entera, quédate en ella y hazme sentir. Y así, me transforma toda la magia de ti en un respiro del alma. Solo tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza. El motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú. Mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino. Y solo tú, solamente quiero que seas tú. Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad y mi delirio Mi compás y mi camino Solo tú Solamente quiero que seas tú Me pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar siempre 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 Contigo, amor Gracias, señor Billboard, con Camila Hasta la próxima